Tanto tiempo disfrutamos de este amor Nuestras almas se acercarán tanto así Que yo guardo tu sabor Que tú crevas también sabor a mí Si negaras su presencia en mi vivir Bastaría por abrazar y conversar Tanta vida yo te di que por fuerza tiene ya Sabor a mí No pretendo ser tu doido No soy nada yo no tengo vanidad De mi vida no es bueno Soy tan pobre que toda cosa la pude dar Pasarán más de mil años, muchos más Yo no sé si tengo amor la eternidad Pero ya tal como aquí La boca yo hará Sabor a mí No pretendo ser tu doido No soy nada yo no tengo vanidad De mi vida no es bueno Pero soy tan pobre que toda cosa la pude dar Pero ya tal como aquí Y la boca yo hará Sabor a mí Sabor a mí Sabor a mí